Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, síguelas notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Su amante Onder Oztaran y su futura suegra vieron a Aslenberg, quien subió al escenario en Unijol con la obra Zsa, desde la primera fila. La obra Glass, protagonizada por Aslenberg, se representó en Unijol la noche anterior. Entre el público estaba Onder Oztaran, quien llevaba un tiempo enamorado de la bella actriz. El empresario siguió al actor con su madre desde la primera fila. Onder Oztaran, quien visitó a Aslenberg en el backstage después de la obra, le dio las rosas blancas que trajo consigo a su amante. Al final de la noche, Aslenberg, que estaba en el estacionamiento con rosas en la mano, dijo que a Onder Oztaran y a su madre les gustó el juego.